¿Qué es la realidad de nuestros estudiantes? Y esto en el mejor de los casos, cuando hay lluvias aún se complica más. Este río, donde actualmente me encuentro, tiende a ser muy peligroso. En alguna ocasión esto se ha desbordado, ha generado pérdida de vidas. Creo que hay que seguir respaldando a la educación en la práctica, pero no solo en anuncios, la información que he recogido el día de hoy a través del director del colegio de Alto Perú, del distrito de Desoritor, provincia de Moivamba, región San Martín, ubicado en el seno del Alto Mayo, es definitivamente preocupante. He podido observar que existen 22 computadoras en el laboratorio y no hay un personal para que lo pueda utilizar y guiar a los alumnos. Esas máquinas van a quedar obsoletas. Una biblioteca con libros arrumados a un costado. Esto tiene que cambiar, pero esto es solo una de las realidades que podemos mostrar en el interior de nuestro país. Tengo fe, soy hombre positivo, y creo en nuestra niñez, en nuestra juventud y en los buenos profesores, a construir un camino sostenible y competitivo. Vamos para adelante. Gracias.